Bueno, esta noche tenemos de visita aquí en Salto en la Noticia, segunda edición, a dos amigos, ¿no? Podemos decir así, que estuvieron hace poco tiempo atrás. Compañeros, compañeros. Realmente, José Luis y Sebastián, directamente de Volkswagen Fábrica, trabajando en Salto con promociones importantes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que la otra semana que estuvimos haciendo, vine con Fernando y con otro compañero. Hoy estoy con Sebastián, otro compañero que tenemos, de fábrica directamente. Sebastián, ¿no? Bueno, sí, vinimos de vuelta porque nos fue muy bien. La verdad que la televisión anda muy bien acá, la verdad que sí. Cerramos muchas operaciones y tenemos para confirmado en el día de hoy. Y bueno, venimos haciendo la promoción de Volkswagen Argentina. Sí te puedo explicar un poco los planes. Sí, más o menos. Y también Sebastián, ¿sí? Sí, bueno, si querés empezar a aplicar lo que es el app, ¿sí? Que hoy con una cuota de 1.900 pesos podés llegar a tenerlo en la tercera cuota pactada. Perfecto. Hoy Volkswagen igual lo que está buscando es encontrar otro tipo de clientes, si no a lo que ya se conocía, que simplemente vayan y no saben nada. Estamos intentando tener más una familia, ¿sí? Todo lo que es el interior y bien de la mano de José Luis, que es una persona que conoce mucho este lugar. Se está llegando de poco a poco y van a ver que venimos siempre distintos porque estamos queriendo poder llegar. Hoy tenemos el app, ¿sí? Como bien lo dijo José Luis, que con 1.900 pesos tranquilamente te lo podés llevar. Y es el vehículo más seguro y más barato del mercado. Sí, no solamente barato en lo que cuesta, sino barato en lo que consume. Un tanque son mil kilómetros en seguridad, es el auto más seguro del país. Sí, puntuado con cinco estrellas, en donde nunca se vio que un auto sea puntuado con cinco estrellas en seguridad, tanto trasera como delantera. Perdón, y también tiene que ver en la economía, ¿no? Porque tiene un motor de mil, ¿sí? Economía económica bastante buena, ¿no? Tiene un motor de un Gol tren que es 1.6, ¿sí? Y aparte te decimos una cosa, que la línea Volkswagen, con 50 litros que abarca el app, podés hacer mil kilómetros y eso está controlado ya por Volkswagen Argentina, ¿sí? Perfecto, y en estas épocas es más que útil, ¿no? Es más que útil, sí. En realidad, te digo la verdad, lo buscan mucho las mujeres en sí por la comodidad, por el confort y porque no tiene tanta aceleración, ¿sí? O sea, tiene aceleración pero no es tan rápido como uno de 1.600, ¿sí? Claro, perfecto. Bueno, y aparte para... Después están todos los modelos. Después están todos los modelos, tenés el Gol, la Salveiro, el Polo, la Suram, tenés la Maroc, toda la línea completa podés llegar, ¿sí? Viable. Sí, decimos que sin banco y sin financiera, ¿sí? Perdón. Directamente desde fábrica, quiere decir que el auto sale prendado directamente, ¿sí? Los únicos requisitos que se piden, ¿sí? Que el DNI sea el último, que sea viable, obviamente, ¿sí? Y que tengas ganas de meterte en fábrica Volkswagen con una cuotita de 1.900, 2.000 o una cuota de una Maroc, por ejemplo, que es, vayamos a lo más alto, 4.236 pesos, ¿sí? Podés llegar, en cuota 3 pactada, ¿no? Pactada en cuota 3, que es la novedad grande que está en este... La novedad más grande, sí. Y no solo esa, sino también el hecho de que hoy, por ejemplo, tenemos plan cosecha. Muchas personas, bien conocemos, que a 4 o 5 cosechas al mes, perdón, al año, y juntan el dinero en esas fechas. Entonces, para capas que no puedan pagar la cuota durante todos los meses, pero sí pueden pagar 5 cada 3 meses. Claro. Entonces, sí, a esa persona le damos la posibilidad de que lo pague de esa manera y que capaz que en menos de dos años termina de pagar. Correcto. Y el plan año seguro, ¿no? Obviamente que siempre la tasa, la más baja, ¿eh? Tasa 0% por contrato y por anexo. Lo volvemos a repetir porque no es que es un banco ni financiera. Cumplimos a rajatabla lo concreto y lo que coordinamos. Y también tomamos lo usado, ¿no? Tomámoslo a línea todo usado, lo vamos a ver cómo estamos, llegamos bien al cliente por un buen puerto para llegar al negocio que, en realidad, nosotros lo que más queremos y que nos exige volver es entregar el auto. Y hay autos para entregar. Es el mejor momento. Y que ustedes se van a adaptar, por lo que escucho, a las necesidades y comodidad de los clientes. Totalmente. Y aparte, solo de eso, también tenemos las promociones que ahora después, al finalizar la nota, vamos a terminar diciéndolas, ¿no? Damos a probar la prueba de manejo. Nosotros siempre andamos en una sural, que es la que me manejo yo por todas las localidades. Sí, también podés probar la Maroc, el polo, toda la línea, toda la línea, hasta el golf, el vento, lo podés probar. ¿Qué hago yo? Cuando tienen un tiempito o si vas, la concesionaria más cercana que tenemos, que nos provee el auto y que nos paga a nosotros, es Haas Volkswagen del kilómetro 51 y medio de Pilar. Un puente antes del Palma de Pilar. Ahí podés probar el cero kilómetro cuando te acuerdes conmigo, o sea, si podés un sábado y domingo, yo estoy dispuesto a vos a que puedas probar el auto directamente. Bueno, ahí están los números, el número de teléfono. Sí, te lo vas a decir, o mi mensaje, o WhatsApp, un llamado por teléfono al 2478. Una llamada perdida. Totalmente, 462716. Estamos para servirle, llamennos, no nos molestan, atendiendo hasta las 11 de la noche, no tengo ni un problema, vengo a servirles a ustedes puerta a puerta, confíen en nosotros, tanto como Sebastián o yo, venimos cuando quieran y estamos con ustedes. Quédese tranquilos, que si también tienen la necesidad de saber qué pasó con un plan que estuvieron pagando, qué pasó con su auto que tiene cierto problema y ahora quieren ver cómo solucionarlo, también no duden en llamarlos, porque no solamente estamos para asesorar en cuanto quieran sacar un cero kilómetro, también estamos asesorando por la plata que ustedes pusieron, incapaz que dejaron de pagar, porque algo pasó. O pueden reactivar esa forma o tratamos de llegar al cliente para que confíe en Volván, que las cosas han cambiado en muchas cosas anteriores que han hecho o no. Nosotros hoy nos pagan y nos dan un servicio a rajatabla para llegarle bien puerta a puerta al cliente y explicarle las necesidades correctas. Bárbaro. José Luis, Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buena suerte en el trabajo de ustedes. Buenísimo, muchas gracias.